Canal 6 TV Esta es la Escuela Preparatoria Oficial 336 General Lázaro Cárdenas ubicada en el municipio de Netzahualcoyot, Plaza de Aragón Fue una de las escuelas dañadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre que por los daños corre el riesgo de colapsar Ya muy pronunciada como podemos ver Incluso aquí ya se despegó el piso también Ahí el edificio se inclinó, hay una inclinación ¿Qué es lo que está provocando? Que se resienta en la otra nave En la nave donde ya incluye tanto la parte de la biblioteca por arriba como salones también, aulas Aquí se puede sentir la inclinación de 10 grados que tuvo todo el edificio Todo el edificio se inclinó ¿Qué es lo que dictaminaba el perito en su valoración? Pues que no podemos ocupar la escuela Los edificios sufrieron un grave hundimiento que difícilmente soportará otro sismo Y como viene la línea Y que marca ya incluso toda la parte de este edificio Ya marca incluso Aquí nos han pedido que ya no estemos Que ya no laboremos Porque si hay otro movimiento telúrico Nos comentaban que ya el edificio está muy sentido Y que incluso ya un sismo de arriba de 5 grados Ya no lo puede aguantar Aunque cuentan con tres valoraciones distintas Las autoridades aún no emiten el dictamen correspondiente Esta es la valoración de protección civil Que nos entregó Después tuvimos la visita La visita del ingeniero Carlos Sierra Torres Este ingeniero se presenta Como un perito De obras públicas del gobierno del Estado de México Y bueno aquí nos dejó una copia Nos deja sus datos Este perito pues certifica la existencia De un hundimiento diferencial Con el edificio de la biblioteca Adosado al edificio principal Se aprecia hundimientos localizados De más de 5 grados en los tres módulos Que la valoración en la que nos dejaban a nosotros Era una valoración en categoría naranja Que implicaba que no podíamos Que no podemos ocupar la escuela Por el riesgo que representa Tener a los alumnos En peso muerto Y en peso vivo A los movimientos que haya De pues 470 alumnos Que tenemos en nuestra matrícula Ante el riesgo inminente Y la pérdida de clases La comunidad estudiantil Es la más afectada Que busca opciones para estudiar Me estoy quedando estancada En lo que aprendí Solo en ese tiempo Y no estoy avanzando Mis temarios Si quisieran regresar a la escuela ya Hemos tomado clase Durante casi un mes Porque cualquier escuela Se supone que no es segura Entonces le exigimos al gobierno Que pues si la escuela no es segura Y la tienen que demoler Pues que lo hagan Ah, estamos en una iglesia de estudiantes Tomando clases Estamos tomando clases Bueno, no tomando clases Entregando trabajos por el modo Nosotros no podemos dar clases Debido a estas valoraciones Que nos han dado Como tal El dictamen por parte del IMIFE Aún no nos ha llegado Solicitamos El dictamen Que nos pueda nosotros Dar ya La valoración final Para que nosotros Podamos empezar A hacer Las gestiones necesarias Hoy Las bancas y salones Se encuentran abandonados Alumnos Padres de familia Y maestros Acudirán a la ciudad de Toluca Y a las instancias correspondientes A exigir que las autoridades Hagan su trabajo Y se realicen Las acciones necesarias Las redes sociales Las embarazadoras Y se esteja